Coca-Cola Iberia ha firmado su adhesión al planado de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En el acto estuvieron presentes Alejandro Blanco, Miguel Cárdenas, Leopoldo González Echenique y Marcos de Quinto. El planado está formado por Radio Televisión Española, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español y Coca-Cola es uno de sus patrocinadores desde su creación en 1988. Gracias al planado, deportistas y entrenadores recibirán ayudas en función de sus resultados, que les permiten unas dignas condiciones económicas y de entrenamiento. Y probablemente sea muy difícil, querido Marcos, expresar con palabras lo que sentimos los que estamos en el deporte, lo que significa el programado y lo que significa que empresas como Coca-Cola estén en el programado español. Por algo muy sencillo, porque Coca-Cola es un patrocinador del programa top. Luego, lógicamente, ya está con el movimiento olímpico internacional. El implicarse con el deporte español, esto es algo que corresponde al interés, a la capacidad, a la dedicación y al amor que tienes tú en primera persona con todo tu equipo. No solo por el deporte español, hablando de resultados, sino por lo que significa el deporte. Yo estoy muy agradecido y verdaderamente emocionado con esta firma, porque sabes que yo empiezo el día con una Coca-Cola y lo termino con una Coca-Cola. Se dice que los amigos están o se demuestran que lo son en los momentos complicados. Económicamente la sociedad está en un momento complicado y con este acto también lo que nosotros sí queremos demostrar es que somos amigos de helado, sobre todo amigos de helado, que estamos en helado desde su inicio, hace ya 25 años, en 1988, que también estaba yo entonces en Coca-Cola hace 25 años, como pasa el tiempo, y seguiremos estando, Leopoldo, en este proyecto. Hemos estado a las duras, a las maduras, con medallas, con menos medallas, pero sobre todo apoyando el deporte español.